Hola gente, estamos aquí en otro vídeo, buenísimo esos vídeos Vamos a darle un poquito con... Con el Billy 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 Trons, Billy Trons, Billy Trons, Billy Trons, Tron Trons Y nada, vamos a ver que tal se nos da la partida, claro que sí Venga gente, nos vemos durante el vídeo hasta ahora Vale gente, estamos aquí en el pozo de la asfixia, buenísimo Vale, es el mapa este, se vive en dos Creo que hay dos pavos con caja de herramientas Me huele que estos son de los que sabotean porque han tirado al pantano, o sea, estos son unos noobs Vale, vamos a colgarle aquí detrás No, 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 no Vale, ese está bien. Últimamente, de verdad, me cuesta un montón seguir a la peña, tío. No, por lo menos no sabotean. 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 Vale, pues nada, solo tengo que patrullar esta zona. Vale. 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 ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Está claro que están por aquí Me voy a curar aquí Vale Adiós Adiós Mira, tiene aquí la ésta, ¿sabes? ¡Hala! Buenísimo Bueno, pues nada, gente Siento no hablar mucho porque ya te digo Me gusta un poco jugar con asesino más tranquilo Y bueno Pues nada, espero que os haya gustado la partidita Y nada, como siempre, pues nos vemos en la siguiente Hasta luego ¡Gracias!